Presentamos, 24 Central. Un concierto causó esta escena que estábamos viendo frente a la Universidad de Santiago. Tres de la tarde y suben contra su voluntad a una persona al vehículo. Los que se atrevieron a mirar creen que es un secuestro. Claro, la PDI y Carabineros hicieron las primeras diligencias por orden de la Fiscalía. Hasta el momento no hay información del hombre que se llevaron en ese auto. ¡La patente, la patente! Terror y desesperación. Parte de lo que transeúntes y estudiantes de la Universidad de Santiago vivieron frente a esta escena. A plena luz del día se convirtieron en testigos de lo que creen fue un secuestro. Bajan tren capuchado de un auto negro con vidrios polarizados. Un auto chico y el otro se cruza adelante porque eran dos vehículos. Y forcejean con esta persona y la trataron de meter a la fuerza. A uno de ellos se les cayó un cargador de un armamento. Todo en el frontis de la casa de estudios. Eran cerca de las 15 horas cuando las alertas se encendieron. A través de redes sociales, estudiantes de la universidad comenzaron a comentar lo que había ocurrido. Lo puedo decir con certeza, eran extranjeros por su idioma, porque eran muros jóvenes, encapuchados. Sí, eran encapuchados y el otro vehículo era uno gris. Se veía a las personas que iban arriba y como entre los tres encapuchados del otro auto no podían subirlo, bajó el cuarto del otro vehículo para poder tirarlo hacia adentro del vehículo. Y se subieron y se fueron. Este video es hasta el momento el único registro que se tiene. Los testigos afirman nada pudieron hacer por la persona que fue subida al vehículo, ya que quienes serían sus captores portaban armas. Y yo lo único que escuchaba los gritos de la gente, que gritábamos no, no, y lo único que atinábamos era gritar a carabineros, pedir ayuda que están allá al frente en San Borja. Desde la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Homicidios informaron que en la 21ª Comisaría de Estación Central se recibió una denuncia por secuestro. La persona que grabó el video es ahora testigo protegido. Los vecinos de dos torres del proyecto Euromarina II de Reñaca están angustiados. Un socavón de 30 metros de profundidad los amenaza a ellos y a los habitantes de otros inmuebles aledaños. Las próximas jornadas serán claves con un nuevo sistema frontal para definir la posibilidad de inhabitabilidad del lugar. La historia se repite. El sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país provocó una nueva alarma en Reñaca. Esta vez los afectados son los habitantes de dos torres, 87 departamentos con una amenaza latente. Un socavón de 30 metros de profundidad que afecta al proyecto Euromarina II, ubicado a un kilómetro del tristemente famoso edificio Kandinsky. Este es el cuarto edificio que se evacúa aquí en nuestra zona. ¿Cómo creen que lo reciben? Pésimo, pues. Muy malo. Con la medida que se empezó a pavimentar todo y se empezaron a encauzar todas las aguas hacia acá, hoy día no se puede manejar, digamos. Tenemos pérdidas de autos, los escancionamientos. Bastaron 55 milímetros para que se generara un nuevo desprendimiento. Se realizó una evacuación preventiva, pero los vecinos necesitan saber qué pasará con sus viviendas. ¿Por qué no se preocupan antes estas cosas? Si estas cosas se prevenen, ¿me entiende? Usted no puede jugar con la naturaleza después. La habitabilidad del lugar queda nuevamente en entredicho. Hay que con la incertidumbre, ya, saber que puede pasar algo más. Pero por el momento estamos nada más que rogando que todo salga bien. En Euromarina II también han sufrido el corte de varios servicios. No hay agua, principalmente tiene que ver con el tema del agua, el tema de la salubridad, digamos. No me estoy quedando acá, de hecho vine a buscar algunas cosas más. Ayer nos fuimos, estoy arrendando algo aquí en Concon, mientras tanto. Las autoridades trabajan para efectuar un perímetro de seguridad en la zona. También buscan determinar las razones del desprendimiento. Los vecinos atribuyen responsabilidad al Servio, lo acusan de no mantener los ductos. No es el único, pero el principal responsable es el Servio. Acá lo que colapsó es un colector de agua y lluvia, donde está informado hace más de un año este tema. Hay documentos que nos respaldan. El Servio, por su parte, acusa intervención de terceros en el manejo del colector. El regular lo vemos como mayormente intervenido, con otros ductos que no eran parte del proyecto original. Cuando uno interviene en un ducto, tiene que hacer una intervención con ingeniería y con un cálculo. Y con la autorización, en este caso, del Servio o del Moc cuando es primario. ¿Y eso no se habría hecho? No se habría hecho. Es una suma de cosas. Está llegando más agua el colector. Y por otro lado, el mantenimiento probablemente del colector no ha sido el adecuado. O seguramente pudo haber habido alguna intervención. Euromarina 2, el lugar ideal para disfrutar de la diversión y relajo del mar. Así se promocionaba el proyecto Euromarina, una serie de cualidades que lo hicieron atractivo, desconociendo la inestabilidad del terreno para todos estos edificios. Un crecimiento urbano desbordado por una falta de normativa y por una falta de ética, yo diría, de relacionarnos con la naturaleza. Están escalonados a lo largo del talud de la duna, que si bien parece una ladera de cerro común y corriente, se ha ido alterando y sigue siendo arena. Hemos acompañado a los vecinos, hemos generado mesas tripartitas, hemos invitado a los servicios y necesitamos que ojalá esto se pueda resolver. Entendemos que desde los servicios públicos están realizando una suerte de investigación. Las autoridades informaron durante la tarde nuevas acciones. Evacuar preventivamente el edificio Eurovisión, que es el que recibe, cierto, esta descarga de agua y de arena y que ve afectados sus niveles inferiores o estacionamientos, que están debajo, en el fondo, de Euromarina 2. Nos preocupa la situación actual y lo que se adecina. Estamos al tanto que viene un frente de mal tiempo tan fuerte como el anterior. Preocupación que se replica en decenas de familias frente al evento meteorológico que se aproxima. El municipio no descarta una evacuación forzosa si el riesgo de este nuevo socavón se incrementa. Y hablando de las lluvias, vamos con la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora en Talcahuano, en el Bío Bío y en Temuco, en la Araucanía. Las lluvias, se llueve hasta ahora de manera no tan intensamente, pero se han intensificado con el paso de las horas. Sí, imagen absolutamente en vivo. Va a un nuevo sistema frontal, se espera que llegue el miércoles a la zona central de nuestro país con características de temporal. Escuche, acompañado de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, va a marcar las fuertes precipitaciones por lo menos dos días, desde el Maule hasta la región del Bío Bío y también va a llegar a la zona central. Lloverá con más fuerza en la precordillera, donde se espera hasta 180 milímetros el día viernes. ¿Qué nos dijo Iván Torres sobre este sistema frontal? Escuchen. El sistema más importante llega este miércoles con viento fuerte. Es un temporal, porque llega con viento más de 60 kilómetros por hora. Viento fuerte el día jueves y el día viernes, hasta 80 kilómetros por hora en el tramo desde la región de O'Hins hasta la región del Bío Bío. Tanto en la costa como en el sector de la precordillera, con montos de precipitación en todo el evento, de cerca de 180 milímetros en el interior de la región del Bío Bío y en el sector de la costa podríamos estar alrededor de los 80 milímetros. Lo más intenso va a estar concentrado entre la región de Maule, Ñuble y Bío Bío, no quitándole el peso a la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, por supuesto también la región sur de nuestro país, desde la Amcanía hasta Los Lagos. La reacción de estas dos hermanas que bajarán del vehículo fue inmediata. En menos de dos segundos salieron del automóvil cuando una pandilla las quería asaltar. Ya, bueno, detrás de esto hay un protocolo familiar que habían ideado y habían conversado con su madre, quien estaba al volante. Una medida que toma fuerza en los hogares, así como también los portones antiportonazos. Yo les decía a mi hija, hija, si Dios quiere pasa cualquier cosa, tú agarra a tu hermana más chica y corran nomás por ese. Es el protocolo que no querían aplicar, pero no les quedó otra alternativa frente a tres delincuentes. Obviamente uno nunca piensa que a uno le va a pasar, pero si uno hace las conversaciones, entonces yo les decía, arranca, no me mire, no me espere, porque uno, como le digo, uno no sabe las intenciones que ellos, otras intenciones que vienen. El tema es el susto, el susto que ellas pasan, no pudimos dormir anoche, nada. La mujer ya lo había conversado con sus hijas de 15 y 9 años. Esperaron dentro de este vehículo por más de tres minutos. En ese lapso, la pandilla tuvo tiempo para recorrer el entorno y buscar la manera más certera de atacar. Con un destornillador amenazaron a la familia. Le rompieron el vidrio con un destornillador. A ella le saltaron todos los vidrios, no, porque ella alcanzó a taparse. La niña inmediatamente, la mayor, tomó a la niña chica y se la llevó a la esquina. De una. No le preguntó nada si lo salió corriendo. Le abrió la puerta de la de atrás y la tomó la manito y la sacó. En este punto de la Florida por Avenida México, el robo violento de vehículos aumentó un 40%. Alza que va de la mano con el crecimiento de este delito en la región metropolitana, que considera también el portonazo y las encerronas. Ataques en que el tiempo es oro. Si esta familia estuvo estacionada por más de tres minutos, este conductor esperó mucho menos, aunque pareciera que fue eterno. Desde que el portón comienza la apertura, pasan en total 25 segundos para un sistema que es automatizado y tecnológico, pero no el más eficiente. Vamos a tomar dentro de esta semana, bueno, algunas medidas que nos van a ayudar a que la barrera, el portón, pueda ser abierto más rápido. Evidentemente que esto acelera mucho más las medidas que tenemos que tomar para poder, digamos, minimizar los riesgos personales, sobre todo, de los vecinos. En este recinto privado de Maipú, instalarán un portón antiportonazo para evitar escenas como estas. El costo depende del tamaño, diseño y peso, además de la calidad del motor y la cantidad de aperturas diarias. Todo esto influye si es para casa, condominio o edificios. El portón se abre rápido, pero si es muy pesado, aunque pongas el mejor motor. Entonces, en el fondo, hay toda una adecuación que hay que hacer aquí. Entonces hay que separar el valor del motor, probablemente el corazón de la solución, con el costo de instalación, que es más o menos estándar, de rondar los 150, 200, y las reparaciones que hubiese que hacer al probablemente dar el portón. Yo te diría que estamos entre el millón y el millón y medio. Los portones de la más reciente tecnología o estos protocolos familiares nunca alejarán a los delincuentes, pero sí ayudan a reducir los riesgos o al menos les hace la tarea más difícil. Bueno, el Frente Amplio y el Partido Comunista sacaron ventaja en el oficialismo en las elecciones de este domingo tras lograr triunfos en emblemáticas comunes. En un proceso marcado por, digámoslo, la baja participación, sus victorias podrían convertirse en un importante factor a la hora de negociar los nombres que aún están pendientes, principalmente en la carrera de gobernadores. El Frente Amplio avanza con fuerza y esperanza. El Frente Amplio avanza. Desde hace rato, el Frente Amplio no tenía motivos para celebrar. Las caras felices llegaron gracias a las cuentas alegres que dejó la primaria municipal, los triunfos en Providencia, Valparaíso y Peñalolén por nombrar algunas de las comunas, generaron este ambiente tras imponerse a candidatos del socialismo democrático y la ADC que también tenían esperanzas, derrotas y triunfos que también provocaron la alegría en el PC. Muy contentos. Yo creo que hemos despejado con el mejor método a una buena cantidad de candidaturas únicas del sector. Estamos convencidos con esta unidad diversa, pero que pone finalmente a las vecinas y a los vecinos por delante es la manera finalmente como podemos liderar distintos gobiernos locales. No hemos ganado nada todavía. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es trabajar para que las distintas alcaldías queden en mano el progresismo. Peñalén, la floría, la floría, cabla, cabla. Las comunas que el Frente Amplio deseaba en Providencia, Macarena Fernández, logró un estrecho decisivo 1% de diferencia con la carta del PS María Fernanda Villegas. Fernández, así, será quien se enfrenta a Jaime Belolio en octubre dejando al PS con un sabor amargo en esa comuna y también en la granja donde Juan Valdés perdió frente a la carta del ADC Edital Arcon. Nos vamos a dar un tiempo para hacer eso y usted dice esa palabra tan grande y locuente, ¿no? Balance. Elección que también golpeó al ADC, colectividad que compitió en 19 comunas y que solo logró tres triunfos. La falange lloró uno de sus bastiones, Peñalolén, que quedó en manos del Frente Amplista Miguel Concha. Hay hombres y mujeres que nos representaron, que fueron grandes fuerzas como Jimena y Amina en Peñalolén. A todas, a todas los abrazamos. Primarias municipales que reordenan el mapa oficialista, elecciones que tuvieron baja participación, valoradas por su carácter democrático por el presidente de la República. Eso es mucho mejor que se haga mediante elección popular que mediante una decisión de las cúpulas. El PC se impuso en comunas capitales y en populosas en la región metropolitana, la Florida, Antofagasta y Talca. Primarias que podrían incidir en el pacto oficialista porque aún falta definir nombres principalmente de candidatos a gobernadores regionales y quién ganó este domingo y en donde, para muchos, no debe ser olvidado en la negociación. Eso implique, ciertamente, una justa representación de cada uno de los partidos políticos, pero no por el cupo. Los resultados en cada una de las comunas del país nos dicen algo sobre esa región y creo que uno las tendrá que tomar en cuenta para ver las posibilidades de cada partido en esa región. Negociaciones que se retomarán en los próximos días cuando también surge una idea en el oficialismo. Primarias con voto obligatorio en el futuro para evitar la baja participación que marcó las elecciones de este domingo. Lo decía la nota, la baja participación llamó la atención en estas primarias. ¿Qué atención? Alcanzó a un 6,19% de los votantes de las comunas y regiones donde hubo elecciones. Es decir, votó solo uno de cada 16 electores habilitados. Entre las regiones con al menos dos comunas con primarias, Ñuble fue la que tuvo la mayor participación, mientras que Maule fue la que tuvo menos. Tan solo en cuatro comunas del país, todas del centro sur y sur, hubo más de un 20% de participación. Aquí están. Mientras que en cinco comunas, que vemos aquí, la participación no llegó ni siquiera al 3%, según los datos obtenidos desde el CERVEL. ¿Qué pasó con la repartición de votos en las cuatro comunas de la región metropolitana donde ambas coaliciones, o sea, la oficialista contigo Chile Mejor y la opositora Chile Vamos participaron? Veamos, partamos por la Florida. Ahí el 64,5% de los votos fue para el pacto opositor, mientras que el 35,5% al conglomerado oficialista. Mientras que en lo barnestea, un 97,5% de votos válidos fue para Chile Vamos, mientras que un 26, apenas un 0,5% para la oposición. Un escenario muy distinto al que se vivió en Peñalolén, donde, veamos, el 76,6% de los votos fue para el oficialismo y el 23,4% para Chile Vamos. Finalmente, en Puente Alto, se invierte la tendencia y casi tres cuartos de los votos fueron para los cantidatos de la oposición. Un sector en donde Renovación Nacional celebró, lo que también podría incidir en las complejas negociaciones que se avecinan para las elecciones de octubre. No fue sorpresa, según las proyecciones, que en solo segundos este nombre se escuchara varias veces. Rubilar siempre fue favorita en la casi nula campaña realizada por el UDI, Erick González. Ayudó en el triunfo de la exministra, aunque si hablamos de adversario, el verdadero no estaba ahí. No me bajo, dejó el consejar Felipe Osandón, quien no participó de la primaria. Él, como independiente, apunta directo a la elección de octubre, desafiando a Chile Vamos y provocando una disputa con insospechadas consecuencias para el sector. Indudablemente, mucha gente no participó porque se dieron cuenta que esto era ilegítimo. Me gustaría hacerle ver a ella que en Puente Alto somos casi 420.000 electores. El 4% no es significativo lo que ocurre en Puente Alto. Los datos son contundentes. Es cosa de revisar incluso la misma votación del concejal. Entonces, yo lo que le pido es que reflexione. RN con Rubilar se anotó la primera mayoría nacional obteniendo, además, la mayoría de las comunas en donde presentó candidato. Una de las más emblemáticas, Lobo Arnichea, triunfo de Felipe Alessandri sobre Carlos Huart, arrebatándole así al gremialismo, el último bastión de la zona oriente. La pugna, sin embargo, continúa porque Republicanos tiene postulante y dará peleas en la elección de octubre. Menos palomas que tanto contaminan, sino que también debate, ideas, visiones de comuna y eso es lo que yo estoy encantado de poder contrarrestar con Pedro Lea Plaza o con el que quiera competir. Los problemas estructurales de la comuna no se van a resolver con los mismos de siempre. Los republicanos estamos comprometidos con el futuro de Lobo Arnichea. La Florida también fue protagonista. Allí triunfó el candidato y el alcalde Carter, quien finalizado el proceso no escondió su molestia con la UDI por la ausencia de gestos del partido con el postulante ganador, a diferencia de RN y republicanos, como aseguró el jefe comunal. Hasta este lunes el gremialismo no se ha reunido con Daniel Reyes. Así, tras los resultados, por ahora, la papeleta de Chile Vamos para octubre anotó cuatro candidatos de Bópoli, siete de la UDI y nueve de RN, número que para muchos será factor en las negociaciones pendientes como las gobernaciones en Metropolitana y Valparaíso. En esta última, el gremialismo lucha con RN y para que María José Hoffman sea la escogida. Estamos seguros, sí, de que acá tenemos un gran nombre. Lo que pesa no es el tamaño del partido, sino que la competitividad específica del candidato. Nosotros tenemos que evaluar con distintos datos. Los datos de ayer son uno, también están los datos electorales de las últimas elecciones, como también encuestas y otros análisis que tenemos sobre la mesa. Obviamente nosotros esperamos que nuestros candidatos sean finalmente los escogidos por el sector. Cerca de 100 nombres de candidatos están en la etapa de negociación, aunque se espera que esta semana se sangen algunos. El plazo para inscribir a todos los postulantes vence el próximo 29 de julio. Hoy en 24 Central Una operación inédita en la historia policial chilena. Encontraron 60 kilos de droga. Aquí estaba destinado a Europa. La primera entrega vigilada internacional de droga. Nos salimos por la salida 2. Todo operado desde el interior de dos recintos penales. Hoy en 24 Central Eso en los próximos minutos. Ahora le contamos que en promedio, el año pasado, todos los días hubo una persona lesionada por culpa de un conductor que manejaba contra el tránsito. Es más, 32 personas murieron de esa misma forma. Son los últimos días, hubo dos muertos y varios heridos por esta razón. Una acción insólita, peligrosa e imprudente que desafía las reglas del sentido común y, por supuesto, del tránsito en la Ruta 5 Sur. Sumamente peligroso porque igual ponen en riesgo la vida de otras personas. Algo terrible. Es una condición que no debiera suceder y claramente una irresponsabilidad de parte del conductor. No, peligroso porque puede ir con niños uno y familia, más que nada. Cerca de las 9 y media de la noche de este domingo a la altura de Codegua, esta camioneta transitaba en sentido contrario y, como si esto fuera poco, a alta velocidad. Colisionó con otros vehículos que transitaban en dirección norte. Llegando al cruz de Santa Blanca, colisiona con un camión y por alcance con un bus donde finalmente es detenido por carabineros. Además, chocó por alcance a dos vehículos. Le faltaba una de las ruedas por lo que iba dejando chispas en medio de su desplazamiento. Este conductor transitaba en manifiesto de estabilidad. Existieron cuatro víctimas de este procedimiento. Afortunadamente, no hay personas fallecidas. El conductor quedó apercibido y deberá pagar una multa de hasta 1,5 UTM, equivalente a cerca de 98.000 pesos, además de las sanciones por la ley Emilia. Falta como fiscalización en esta zona. Casi nunca hay fiscalización. Se puede alestar, pero chula, está complicada la cosa. Más que fiscalización, un poco más de educación vial. Tenemos dos personas fallecidas, uno de cada uno de los vehículos. Estas fueron las consecuencias de otro accidente, también contra el tránsito, pero en la costanera norte la madrugada de este domingo. El chofer avanzó cerca de cinco kilómetros. Quedó en prisión preventiva. Iba bajo los efectos de la cocaína. En 2023 hubo 370 siniestros por conducir contra el tránsito, 32 fallecidos y 263 lesionados. Para evitar estos accidentes, lo más importante es la señalética y la prevención. Se puede reforzar la señalética, por un lado, y por otro lado se puede lograr que proteger a las personas que vienen en el sentido correcto, tratar de ver mecanismos, de avisarles oportunamente para que tengan precaución de eso. Efectos barreras físicas es muy difícil porque cuando entra por el lado contrario está diseñado para que salga por ese lado las personas. Imprudente acción que puso en riesgo la vida de cientos de personas y que si bien en comparación al año 2022 estos siniestros han disminuido, mantienen en alerta y riesgo a los conductores. El gobierno alemán respaldó la expropiación de Colonia Dignidad. Así lo manifestó el canciller alemán Olaf Scholz al recibir al presidente Gabriel Boric en su primer destino de la gira presidencial por Europa. El informe es de nuestra enviada especial Marían Basso. Tenemos una agenda muy intensa en materia de inversiones, en materia de litio, de hidrógeno verde, también en materia de derechos humanos. Una agenda que comenzó de inmediato dejando atrás las 16 horas de vuelo desde Chile y los más de 12.000 kilómetros de distancia para aterrizar en una potencia europea, Alemania, el país más populoso de la Unión Europea. En Berlín, el canciller Olaf Scholz, el jefe de gobierno alemán, lo recibió para dar inicio a los honores con los que comenzó esta visita oficial. Encuentro entre ambas autoridades a solo días del anuncio del presidente Boric en su cuenta pública de expropiar los terrenos de la ex-colonia Dignidad como parte de su agenda de derechos humanos y reparación a las víctimas de dictadura. Hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex-colonia Dignidad en Villa Baviera. Y así, desde el sur de Chile hasta Alemania, le decimos con una sola voz al mundo nunca más. Anuncio que causó reparos en la defensa de las víctimas que han cuestionado que una expropiación podría significar un beneficio económico para hijos de los victimarios del asentamiento de colonos alemanes en la región del Maule. Acá nunca más se pueden cometer los crímenes que allí se cometieron y por cierto la reparación para las víctimas es contradictoria con favorecer a los victimarios y por lo tanto tomaremos todos los resguardos para que esto no suceda y sean las víctimas las que se sientan parte de este proceso y sean protagonistas. En esta iniciativa Alemania juega un rol fundamental en 2017 se inició una mesa de trabajo entre ambos países para avanzar en reparación de los detenidos torturados y exterminados en Colonia Dignidad un anuncio valorado por Trolls quien se comprometió a aportar con archivos de lo sucedido en la época de Paul Schaeffer Apoyamos un importante proyecto del Archivo Nacional de Chile en el marco del Plan Nacional de Búsqueda está previsto trabajar para esclarecer los crímenes de la dictadura de Pinochet y acabar con la larga fase de impunidad de los mismos Declaraciones de Trolls cuyo partido sufrió una dura derrota de manos de la ultraderecha en las elecciones del Europarlamento Al mandatario chileno se le consultó si esto le preocupa apuntando a la figura de José Antonio Kass en nuestro país Por cierto que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia que relativizan la importancia de los derechos humanos en Chile esos principios son compartidos por la gran mayoría de la población yo confío en la sabiduría de nuestro pueblo y como te decía no le tengo ningún miedo a la democracia El líder de Republicanos José Antonio Kass respondió que la ultraderecha ha avanzado en el país porque tiene mejores ideas tanto Trolls como Boric relevaron la agenda conjunta en materia de energías limpias litio hidrógeno verde y condenaron las guerras de agresión entre Rusia y Ucrania y jamás Israel Fue en el año 2016 cuando el presidente federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier pidió perdón a todas las víctimas de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad con él precisamente el presidente Gabriel Boric se reunirá el día de mañana para abordar este y otros temas en una agenda que continúa por este país desde Berlín Alemania fue un informe de Claudia Rojas y Marían Basso para 24 horas El gobierno confirmó que Venezuela envió respuesta a la nota de protesta provocada por los polémicos dichos del fiscal general de ese país El impasse diplomático no solo generó un fuerte cruce entre la alcaldesa Matei y la vocera del gobierno también una tensa sesión en una comisión del Congreso La ministra Vallejo critica a la alcaldesa Matei de antipatriota Al Partido Comunista no solamente ha validado y ha legitimado el régimen dictatorial de Maduro su candidata presidencial sí apoya dictaduras particularmente la chilena Fue tensa la sesión de la comisión de seguridad dardos de la oposición a la ministra Camila Vallejo y del PSA a la alcaldesa Evelyn Matei dos figuras que más temprano se habían enfrentado Matei en CNN Radio acusando ingenuidad del Ejecutivo por la tensión diplomática con Venezuela Vallejo respondiendo en su vocería en La Moneda Es bueno seguir instalando un desprestigio ante el mundo respecto a nuestras relaciones diplomáticas no creemos que las relaciones diplomáticas sean una ingenuidad es poco patriota lo hemos señalado en otras oportunidades El concepto antipatriota ya había sido utilizado por la vocera en días anteriores para criticar a José Antonio Kass hoy la afirmación y con Venezuela de protagonista tensionó la sesión en el Congreso La polémica La polémica se originó cuando el fiscal general de Venezuela acusó que en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda habrían participado miembros de la inteligencia chilena Nuestro país reaccionó protestando con una nota y exigiendo una explicación para con ellas evaluar otras acciones diplomáticas El gobierno chileno confirmó que Caracas respondió Lo que dice esa respuesta es básicamente que reconoce la independencia de su fiscalía respecto al ejecutivo o al gobierno venezolano Estamos todavía nosotros evaluando todos los canales posibles Así Chile aún no decide si se adoptarán otras medidas como el llamado a consulta del embajador El presidente Boric descartó hace unos días romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro Aquí se requiere evaluar la continuidad de las relaciones diplomáticas Cooperación interinstitucional entre países que es fundamental para que podamos tener resultados Al final parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el fiscal venezolano Venezuela ha estado lejos de bajar la tensión El mismo día que Chile envió la nota su fiscal reafirmó los polémicos dichos y no solo eso este domingo anunció la solicitud a nuestro país del registro migratorio de Ronald Ojeda Más que allá de lo discursivo y las bravatas y las cosas que se señalan de pronto es que esto se traduzca en señales concretas de colaboración Nosotros no hemos recibido desde Cancillería al menos ninguna solicitud formal de información La interrogante es qué resolverá el gobierno chileno De momento el presidente Boric está de gira por Europa y el canciller se incorporará el 13 de junio cuando la delegación arrive en Suecia Ya, vamos a algo más cotidiano Constanza dime cinco cosas que sean indispensables en tu compra mensual ¿Del supermercado? Sí, claro Arroz Pasta Algún tallarín Detrigente Ya Leche Ok Yogur Ya Yo te lo pregunto porque la caída de la inflación está generando un cambio en los hábitos de consumo de los chilenos Exactamente ¿Han dejado de comprar algunas cosas? Están comprando otras Los alimentos siguen siendo la prioridad pero ganan terreno los artículos de cuidado del hogar y también de cuidado personal como algunos De los mencionados Exactamente De seguro usted utiliza este carrito de supermercado al menos una vez al mes Pero ¿cómo cambian nuestros hábitos de consumo a medida que baja la inflación? Cuando va al supermercado ¿Cuáles son los productos que no pueden faltar? Papel higiénico arroz Aceite ese tipo de cosas Aceite arroz fideo salsa de tomate carne detergente confort servilleta Artículos de aseo Sí y bueno arroz fideo todas esas cosas que son normales el aceite Son los productos que no pueden faltar en nuestras compras mensuales Sin embargo la caída de la inflación está generando un cambio en los hábitos En solo un trimestre los alimentos pasaron del 49% de nuestro presupuesto mensual a un 47,5% En paralelo los segmentos de cuidados del hogar y cuidado personal ganan terreno y registran un importante avance Hay hartas posibilidades de comprar productos de buen precio en aseo ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo los detergentes para la lavadora los detergentes para la lavavajilla que bajaron harto que eran bien caros Para los expertos es un síntoma de la moderación de los precios y cómo se relaja el presupuesto familiar tras dos años complejos Aquello también se evidencia en que el número de personas que compra más de 15 artículos cuando va al supermercado pasa de 35,8 a 37,1% durante el primer trimestre En paralelo disminuye el porcentaje de personas que realiza compras menores Cuatro arroz cinco fideos la carne las salsas de tomate el aceite ¿Más de 15 productos? Sí, de todas maneras Fácilmente uno sale con 15 cosas cuando va al supermercado El año pasado con los niveles altos de inflación que teníamos en el país el consumidor lo que estaba haciendo era ir en cada viaje a gastar lo justo y necesario entonces gastaba un menor presupuesto en cada viaje y salía más veces a realizar sus compras Mientras que por otro lado hoy con mayor disponible vemos que empieza a recuperar y ya está en torno al 37% de participación lo que es la compra de despensa ¿Pero dónde compran mayormente los chilenos? Un 62,5% prefiere los supermercados o los hipermercados mientras un 37,5% opta por los almacenes ferias libres o distribuidoras En tanto las compras por internet definitivamente llegaron para quedarse y hoy ocupan un lugar importante en nuestros hábitos de consumo Sin duda estamos viendo un escenario en que se está normalizando el crecimiento de las ventas vía internet Si ya creció un porcentaje elevado el que siga creciendo las mismas tasas implica de que crezca aún más en cantidad de lo que había crecido en los meses anteriores Una radiografía al consumo que deja en evidencia cómo nuestros hábitos van cambiando a medida que avanza o retrocede el costo de la vida Tenían empresas y un lucrativo negocio de exportación de maquinaria agrícola hacia Europa pero lo que realmente enviaban era cocaína pura un tráfico orquestado desde la cárcel y que fue desbaratado gracias a una inédita entrega de droga vigilada transnacional vía marítima quienes eran cómo operaban en exclusiva todos los detalles de la operación mediterráneo en el siguiente informe 24 Una operación inédita en la historia policial chilena Esto se trataba de maquinaria agrícola que estaba destinado a Europa Una banda que tenía redes en Chile España y Francia Son alrededor de dos mil millones de pesos en lo que ellos podrían haber sacado de ganancia mínimo Todo operado desde el interior de dos recintos penales La idea de que las cárceles también son jugadoras de crimen organizado se da en este caso Aquí estamos hablando de la primera entrega vigilada internacional de droga Hasta el puerto de Valparaíso llegó una carga cuyo destino era Europa pero que era atentamente vigilada por aduanas y por la policía de investigaciones Estamos hablando de la primera entrega vigilada internacional de droga Primera vez que se realiza una entrega vigilada por vía marítima Un cargamento que atravesó el océano pacífico sorteó el canal de Panamá y que luego de un mes y medio llegó hasta el puerto de Barcelona donde la PDI en conjunto con la policía española lo recibieron y lo escoltaron hasta Francia Nos salimos por la salida 2 ¿Vale? El puerto Así inicia esta entrega controlada con dos funcionarios nuestros los cuales viajan hasta la ciudad de Barcelona donde empiezan a intercambiar información con los policías de Barcelona y paralelamente aquí en Chile nosotros iniciamos también una investigación retroactiva de toda esta empresa Una investigación que consideró el seguimiento de una peligrosa banda que operaba en Chile pero también en Europa El contenedor baja en el puerto de Barcelona de ahí va a una transitaria que recibe naturalmente la mercancía y una vez que recibe esta mercancía lo que hace es buscar una compañía que lleve a cabo el transporte de esta droga recoge esa maquinaria y la traslada hasta el sur de Francia Estamos hablando de una asociación ilícita estamos hablando de crimen organizado estamos hablando de mafia propiamente tal Un operativo inédito en nuestra historia que permitió desbaratar a una verdadera mafia de alto poder adquisitivo con tentáculos que cruzaban continentes completos en exclusiva revisaremos quiénes son cómo operaban pero primero cómo inició la operación mediterránea una de las cosas que se analizan son el tipo de mercancía y los destinos y en este caso se trataba de maquinaria agrícola que estaba destinado a Europa habríamos esperado que el mecanismo fuera al revés o sea que desde allá nos llegara maquinaria agrícola de primera tecnología a trabajar en esta zona y empezamos a darnos cuenta que esta empresa no tenía una base normal la persona que estaba siendo la titular de esta empresa no tenía ningún tipo de carácter de empresaria todo lo contrario y además que tenía antecedentes por tráfico de drogas lo que a simple vista parecía ser un muy buen negocio para una pequeña empresa constituida solo 7 meses antes levantó las alertas en el sistema de análisis de aduanas que dio inicio a una operación conjunta con la PDI y el Ministerio Público la carga fue interceptada antes de embarcar para revisar si las sospechas levantadas desde aduanas eran ciertas se está realizando esa perforación para que podamos tener la manifestación de droga allí se saca una muestra no sabemos todavía lo que es se lleva a un dispositivo que permite revelar que ese polvo que aparece ahí es droga y ahí se confirma por el color del indicador que efectivamente se trata de cocaína droga cocaína pura que estaba meticulosamente escondida al interior de no uno ni dos sino que de tres estructuras metálicas ahí estamos viendo cuando abren ese tubo esa caja que está dentro de dos tubos exactamente todo esto si ustedes se fijan es material metálico muy grueso que justamente lo que busca es ocultar el contenido de lo que lleva y ahí una vez que se ha abierto esa caja dentro de los dos tubos se ve que van cayendo los paquitos con droga que estaban ocultos ahí ¿cuántos se encontró? se encontraron 60 kilos de droga esa cantidad de droga colocada en Europa son alrededor de 2 mil millones de pesos en lo que ellos podrían haber sacado de ganancia mínima en el extranjero existen laboratorios que se dedican a adulterar cierto y aumentar la droga entonces fácilmente si se exportan 50 60 kilos de cocaína pueden sacar 100 200 300 kilos y si consideramos que un gramo al público en Europa vale 100 euros aproximadamente las ganancias son estratosféricas un negocio millonario y por cierto mucho más lucrativo que realmente exportar maquinaria agrícola al extranjero ahí comenzó una investigación en paralelo tanto en Europa siguiendo el trayecto de la droga enviada como en Chile para descubrir quienes componían esta banda y cómo operaban gracias al negocio de la droga alcanzaron un patrimonio de 3 millones de dólares sí, escucho bien algo así como 2 mil millones de pesos chilenos tenían una hacienda con una laguna artificial incluida otras 13 casas un camping 10 autos de lujo y animales exóticos en 2018 cayó la banda de los viejos robles un clan familiar que mantenía variados lujos e incluso un zoológico en su centro de operaciones en Pirque uno de los detenidos por ser el encargado de proveer la droga es hoy sindicado como uno de los cabecillas de esta nueva operación internacional desde la cárcel pero ¿cómo lo hacía? todas las personas privadas de libertad tienen derecho a visitas era en medio de esas visitas que el líder operativo de esta organización venía a este lugar la expenitenciaría y a la cárcel de Puente Alto donde sus cabecillas estando presos le indicaban cómo importar y exportar la droga desde Chile hacia Europa también se realizaron distintas gestiones de allanamiento también en el interior de los recintos penitenciarios donde sabíamos que habían vinculaciones con esta organización criminal lo cual no es nuevo o sea la idea de que las cárceles también son jugadoras de críos organizados se da en este caso desde la cárcel coordinaban cierto la entrega hacia el extranjero y los brazos operativos a través digamos de estando en libertad sujetos que no tenían algunos antecedentes penales realizaban este tipo de coordinación digamos tanto en el norte de Chile en la región metropolitana como con sujetos en Europa nosotros vemos acá unas vigilancias que se realizaron al blanco principal cierto que está en Chile en este momento él se dirige a la parcela de Pirke el lugar donde se confeccionaban estas máquinas primer punto de interés Pirke una parcela que sería de propiedad de uno de los detenidos por el caso de los viejos robles en 2018 y que está muy cerca del zoológico que mantenía esa banda criminal aquí en esta imagen nosotros los podemos apreciar en un viaje que ellos realizaron a Calama con la finalidad de adquirir más sustancia segundo punto de interés Calama en esa ciudad la banda liderada por este hombre de chaqueta azul y que por motivos de la investigación no podemos identificar habría adquirido la droga aquí habría otra similitud con el caso de los viejos robles la ruta traían la droga en camiones desde Bolivia la que llegaba a Iquique y luego a Santiago para ser vendida en la zona sur principalmente cocaína y marihuana más menos la ruta que seguía esta droga cierto ingresaba por pasos fronterizos no habilitados cierto desde Bolivia en el norte de Chile nosotros determinamos que había lugares de acopio en este caso lo que es Calama y luego de eso se distribuía a la región metropolitana es donde cargaban y armaban estas máquinas cierto para luego exportarlas por los puertos de Valparaíso o San Antonio mientras en Chile la policía realizaba estos seguimientos para establecer cómo operaba la banda en Europa la policía española junto a funcionarios de la PDI recibían la maquinaria luego de más de un mes de viaje por mar nosotros solicitamos la entrada controlada en España lo que ocurre es que detectamos que efectivamente la mercancía no se iba a quedar en España sino que iba a ir a Francia lo que conlleva que solicitemos a su vez a las autoridades francesas el trámite del tránsito controlado es decir en este caso pasa por España y penaliza en Francia la PDI coordinada con la policía española y francesa mantienen solo un par de kilos de droga al interior de los cilindros y dejan que la carga siga su curso nos salimos por la salida 2 ¿vale? puesto era un especie de chalet con un parking con un garaje bastante amplio donde podían trabajar con absoluta libertad parece indicar que esta no era la primera el primer envío que realizaban es posible que hayan realizado algún envío de prueba en este caso como podrás imaginarte nosotros sustituimos parte de la droga para evitar que la droga se pudiera perder y cuando entramos a cometer las detenciones junto con los colegas de Francia y los colegas de la PDI de Chile encontramos que ya se habían encontrado con varios paquetes de cocaína simulados que se habían introducido dentro de la droga cuatro detenidos dos romanos que serían los encargados de distribuir la droga un colombiano que habría desarmado las maquinarias y un chileno nacionalizado español que habría servido de enlace eso en Francia en Chile en tanto los ojos se posan sobre la empresa exportadora de la maquinaria porque no olvidemos que se constituye una sociedad una sociedad lícita con página web digamos que se dedicaba a la exportación de maquinarias hacia el extranjero entonces el líder es el encargado de darle una apariencia de visita a la empresa usan esas mismas herramientas después para blanquear esos capitales por eso es tan importante esta investigación porque a pesar de esos esfuerzos se logró detectar se logró identificar se logró detener gente en Chile se pudo detener gente en Francia porque según la investigación se habría logrado establecer la relación entre el líder operativo con la carga que era escoltada durante todo el trayecto desde Calama hasta Santiago nosotros realizamos aquí la irrupción de los diferentes domicilios que nosotros teníamos en este específicamente donde tenían el camión cierto estacionado para a la espera de una próxima exportación con los rodillos que ya habíamos visto en imágenes anteriores y este se ubica en la comuna de la cisterna tercer punto de interés una bodega que el líder arrendaba en la cisterna todos estos lugares son allanados por la PDI maquinaria armas automóviles dinero en efectivo y nueve detenidos además de los tres cabecillas que orquestaban todo desde el interior de la cárcel operación que sigue en investigación y que todavía podría abrir nuevas aristas cuando exportan y arman estos paquetes comúnmente que son una especie similares a un ladrillo cierto tienen una marca o una denominación de origen y en este caso había una denominación tenía una letra característica que era una letra J cierto y lo que está en proceso investigativo para determinar cuál era el origen de esta droga propiamente tal nuestra hipótesis es que esta era droga boliviana operación mediterránea que permitió desbaratar una banda operando desde la cárcel con redes que iban desde Bolivia Chile España y Francia una inédita entrega controlada vía marítima internacional que marca un antes y un después en la historia policial chilena estamos viendo 24 central estamos de vuelta en las noticias con este video que es viral en redes sociales según su autor se trata de un insólito hurto que se registró en un supermercado de San Miguel la mujer que simuló un embarazo al llegar a la caja fue encarada por un guardia sin mayor resistencia reconoció el falso embarazo y fue sacando entre sus ropas la mercadería sacó cortes de carne hamburguesas congeladas de todo sin remordimiento se retiró y hasta una sonrisa exhibió a quien la estaba grabando 24horas.cl mucha atención adultos mayores porque en nuestro portal de noticias recopilamos la información sobre bonos que complementan sus ingresos en el mes de junio todo el detalle en 24horas.cl nos despedimos pero acá en TVN ya llegan nuestras teleseries Yo decido amar y todo por mi familia gracias por informarse junto a nosotros que tenga muy buenas noches buenas noches hasta mañana y todo por mi familia